Música ¿Cuál fue la parte de toda la película que te pareció interesante? Otra parte interesante fue la forma en la que el profesor les enseñaba a sus estudiantes. Además de la parte final, ¿qué otra parte te gustó? La parte donde el profesor también llevó a su estudiante a mirar mariposas. ¿Te gustan las mariposas? Sí, para mí las mariposas representan. ¿Qué te parece la película? Me gustó, sí, me gustó todo lo que vimos. La película sí estaba bien bonita todo lo que vimos, todo lo que estuvimos ahí. Todo estuvo mencionado. ¿Cuál fue la parte más triste? La parte más triste fue la parte que se llevaron al propio y la parte que lo mataron a hacer. ¿Y qué aprendiste de la película? Lo que, bueno, lo que a mí se me quedó grabado fue que uno por tres días va a ser fundado, pero esto en uno, mirar como acepta lo que las otras personas dicen y defender lo que uno piensa. Sí, me gustó la parte que cuando el niño lo persiguió al hombre y pues se le tiraron. ¿Cómo te pareció el final? Chévere o muy triste porque pues el profesor le había enseñado al niño, así pues el niño le estaba gritando y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!